De todos los tenosiquenses, de todos los tabasquenses, es muy importante que hagamos reflexión, que pensemos que la política va ligada no sólo a los intereses, va ligada a la espiritualidad, va ligada a las emociones, a los sentimientos de la gente que se encuentra muy lastimada en todo Tabasco y que ve con una gran esperanza esa candidatura y esa gubernatura que ya se avecina, ese cambio verdadero que va a hacer don Arturo Núñez Jiménez. ¿Sus antecedentes y oficios políticos hoy? Fui militante desde 15 años, participé en cuatro internas, he coordinado cuatro o cinco campañas para presidentes, diputados y decirle a los amigos, a los cuadros políticos valiosos de Tenosique, a los cuadros ciudadanos, que este movimiento ciudadano es un proyecto ciudadano, es un proyecto de un pueblo en la búsqueda de la reconciliación, del trabajo arduo, del trabajo compartido, de la responsabilidad de todos, de la suma de los talentos, de las habilidades, de las inteligencias, de los conocimientos, pero sobre todo de la suma de la voluntad de todos los amigos del pueblo de Tenosique, Tabasco, para que logremos lo que queremos en nuestro lugar, que la gente esté mejor, que la gente tenga una actitud mejor y que la responsabilidad en gobiernos, ciudadanos, sea compartida con las motivaciones que podamos dar para que así, así suceda. Gracias.